Iremos viendo este último segundo. El último segundo es el que, atención, entramos en los últimos segundos. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¡Buenas noches, Marí! ¡Hola, Rosario! ¡Buenas noches! ¡Hola! Bueno, como sabéis, este año 2010 ha sido un año lleno de éxitos para todos los deportes españoles, ya sea en el atletismo y en todas las disciplinas posibles. También la verdad es que es un año malo, porque hemos tenido crisis, malo, malo de todo, pero eso no puede quedar así. Os queremos mandar, Nike que es mi casa, un mensaje lleno de energía, de optimismo, en el que vosotros sois los protagonistas y bajo el estrope, brilla, ilumina tu país. Queremos llegar unas palabras que os transmitan motivación, energía y esfuerzo, sacrificio, todas las cosas que se necesitan para que el deporte español esté donde esté. Os voy a pasar con los amigos, con Rafa, con Pau y con Andrés, yo voy a enseñar esta serie de cosas. ¡Suscríbete! 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 9, 8, 9, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y ahora va a comenzar, la capacidad silvestre valletana, el 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ahí los tenemos, acaba el de salir, comandantes, pero todas las primeras que han sido de amarillas. ¡Suscríbete al canal!